Como muchos saben desde que empecé en el gaming básicamente uso lo que vendrían siendo 8 GB de RAM Y nunca supe la verdadera diferencia o si de verdad existía una diferencia Usar 16 GB de RAM o usar 32 o usar 64 o usar 128 Así que hoy vamos a ver si existe de verdad una diferencia entre usar 8 GB de RAM y usar 16 GB de RAM De verdad hace falta usar en algunos casos 16 GB o es completamente inútil y básicamente con 8 ya estás bien Así que bueno, tanto como para gaming y streaming vamos a ver si de verdad existe una diferencia Hoy lo que vamos a probar vendría siendo dos tipos de memoria RAM Hoy vamos a probar la memoria RAM de Ballistics Sport Red de 8 GB Pero claro, vamos a usar dual channel a 16 GB de RAM a una frecuencia que vendría siendo a 2400 MHz Si, ya sé, no es una frecuencia extremadamente alta pero bueno, acá lo que vamos a probar vendrían siendo los GB en RAM No vamos a probar lo que vendrían siendo la cantidad de MHz Eso lo vamos a dejar en otro momento Pero claro, a la hora de probar los 8 GB estaríamos probando 8 GB en un solo socket de RAM En single channel, no dual channel y en esto hay una diferencia en rendimiento Entonces lo que vendríamos a usar, vamos a usar un dual channel de dos memorias de 4 GB a 2133 MHz Estas memorias RAM son de la marca Crucial Y si, no son memorias RAM que uso hoy en día pero las usaba antes en una PC Y a ver, entre 2133 MHz a 2400 MHz No se nota mucha diferencia, serán unos 5 FPS aproximadamente Así que vamos a usar un dual channel de 16 GB de RAM a 2400 MHz de Ballistics Sport Red Y un dual channel de 8 GB de la marca de Crucial a 2133 MHz Así que bueno, pasemos con las pruebas nomás Ahí es cuando le saltaba el copyright Bueno, ¿con qué componentes también vamos a probar todo esto? Con los componentes que vamos a probar todo esto y que afectarían al rendimiento Sería un Ryzen 1600 con 6 núcleos y 12 hilos Y una RX 460 de 4 GB Hay que aclarar que ninguno de estos componentes está overclockado Todo esto está a frecuencias normales Así que empezamos ya usando 8 GB de RAM ¿Y en qué juego lo vamos a probar? Lo vamos a probar en el juego de Counter Strike Global Offensive El copyright, papá Ah, ahí está, muteado Básicamente estamos jugando con todo lo alto que se puede Y solamente las sombras en bajo Y estaría consumiendo 5 GB de RAM Pensé que iba a consumir un poquito más Pero está bastante bien, 5 GB de RAM A ver, estar jugando CSGO con 8 GB de RAM La verdad que no parece un limitante Va demasiado bien el juego Es más, te digo que hay veces que con la plaque que veo que tengo Y la cantidad de RAM llega a 200 FPS el juego Y a ver, es una cantidad de FPS tremenda Pero, ¿cambia algo usar 16? ¡Opa! ¡Opa! ¡Aaah! ¡No! Entonces, ¿hay una diferencia entre usar 16 GB y usar 8 GB en CSGO? No, la verdad que no hay una gran diferencia Puedes llegar a notar alguna diferencia En algunos mapas y algunas ocasiones Pero no, no se nota un gran cambio A no ser que uses un monitor de 240 Hz Si, podes llegar a notar una notable diferencia Pero no mucha diferencia jugando con 144 o 60 Hz En un juego donde si se puede llegar a notar una diferencia Vendría siendo GTA V A ver, vamos a comenzar probándolo Con toda la configuración gráfica en alta y con 8 GB Y como están viendo Me usa casi toda la memoria RAM 7,5 GB de memoria RAM Y a ver Los FPS Pocas veces llegan a subir de los 60 FPS Pero a ver, 50 FPS Es razonable Está más que bien Y a las explosiones No, no le afecta tanto las explosiones a esto ¡No! ¡La moto! Así que vamos a ver ¿Qué tal funciona con 16 GB de RAM? ¿Los 8 GB serán un imitante? Al usar 16 GB de RAM Bueno, como están viendo Los FPS en zonas en las que tengas mucha acción La verdad que es exactamente igual Eso sí De GB de RAM y toda la cosa Te vendría consumiendo solamente un poquito más A lo que te consumía antes Pero, a ver Los FPS mejoran Sí, mejoran Es mucho más fácil que llegan a 60 FPS Como están viendo acá Estando en la ruta Con una moto La verdad que Sí Llegaban mucho más que 60 FPS Un poco, a veces en algunos casos Rosando los 70 Y en Fortnite ¿Qué tal sería usar 8 GB de RAM? En Fortnite Usar 8 GB de RAM La verdad que va bastante bien A ver Es un juego medianamente competitivo Y sí Está bien Estamos usando configuraciones gráficas Las cuales son para jugar competitivo Pero, a ver En FPS La verdad que no hay nada que despreciar Porque la verdad que va buenísimo en FPS Hasta en situaciones las cuales son de combate Se mantienen muy bien los FPS Eso sí Usa mucha memoria RAM Así que vamos a ver Qué tal estaría esto Mientras estamos streameando Y bueno Ya Estando en streaming Con lo que vendrían siendo 8 GB de RAM Sí Se nota, ¿verdad? Se nota que hay unos buenos tirones A la hora de estar usando 8 GB Y sí Los tirones es por el tema de la RAM Y como ven Está consumiendo casi toda la RAM Y lo que pasaba de ser unos 120 FPS Antes Ahora pega tirones Hasta de 30 FPS debajo Y tranquilos No es que se les bajó la calidad del video Sino que el directo se veía así Puede ser que sí Sea por la configuración del directo que estaba usando Y también puede ser También Creo que un tema podría ser la RAM Porque cuando streameé con 16 GB Se puede decir que cambió un poco Este tema de la calidad del directo Y sí Usando 8 GB Se me crashó el juego Qué lindo Tuve que reiniciar la PC Y streameando con 16 GB de RAM ¿Cómo es? A ver Primero La calidad del directo mejoró muchísimo Los 60 FPS fluidos en el directo Se notan, la verdad Es verdad La calidad del directo no es la mejor del mundo Esto pasa por los 2500 de bitrate Pero se ve bien Y después Los FPS A ver No hay tirones Hay cero tirones Y las bajadas de FPS A lo máximo que me llegan a bajar los FPS Es una bajada a 100 FPS No bajan de los 100 FPS el juego Así que está perfecto Y ya para ir cerrando el video ¿Te hace falta 16 GB de RAM? A ver Esto depende Depende de lo que vayas a hacer Como en todo caso En una computadora Si vos vas a streamear 16 GB de RAM Si, si o si Te lo recomiendo Porque de verdad Hacen falta 16 GB para el streaming Para que vaya bien Y fluido Y toda la cosa Pero a ver Si vos vas a jugar juegos En una calidad media-baja No 16 GB de RAM Te van a ir sobrados Y no los vas a usar A los 16 GB Ya si vos jugas En calidades altas Y ultras Bueno Si podés llegar a notar un cambio Usando 16 GB Así que bueno Eso fue todo el video de hoy No olviden que si les gustó Dejarle un like Y también pueden ser miembros En el canal Así que sin nada más que decir Nos vemos En la próxima Adiós